Cuba Información El pueblo de Cuba está celebrando el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, recordemos el 1 de enero de 1959, que era cuando desalojaban los guerrilleros, el movimiento clandestino, todas las fuerzas insurreccionales desalojaban al dictador, a Fulgencio Batista y a todo su régimen corrupto, auspiciado, amparado y financiado por Estados Unidos, por la CIA, por los marines norteamericanos y por todo el aparato también mediático de Estados Unidos. Y en el aniversario, en el acto central por los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana, el expresidente cubano Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, hacía un discurso bien interesante, bien pedagógico, para quien desee conocer la historia reciente de Cuba y sobre todo la historia de la Revolución Cubana, que no solamente es la historia de los últimos años previos al año 1959, sino que es la historia de la lucha por la independencia y la soberanía del pueblo cubano desde las luchas contra el colonialismo español. Bueno, pues ese discurso realmente lo recomendamos porque hace un repaso histórico, muy bien medido, muy bien contado sobre, ya digo, la historia de la Revolución Cubana, que es una sola. Y en ese discurso también Raúl Castro pasó por diferentes escenarios de la actualidad política, geopolítica internacional que tienen relación directa con la situación de Cuba. La nueva actitud y la nueva política del gobierno de Estados Unidos, indudablemente un retroceso hacia posiciones del Big Stick, es decir, de la política de palo y de dureza contra Cuba, de bloqueo, recordó que son 12 millones de dólares de daños al día los que sufre la economía de Cuba y también el regreso a la política de mano dura contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos y dijo Raúl Castro que la nación, el pueblo cubano, se tenía que preparar incluso para el peor de los escenarios. Estamos recordando, sin duda, momentos de gran agresividad por parte de las administraciones norteamericanas como en pasados años la administración de George Bush, de Reagan y de otros presidentes. Bueno, pues vamos a hablar de peligros y vamos a hablar también de celebraciones, porque Cuba, sin duda, está de celebración. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, desde luego, Cuba es una de esas naciones que no solo celebra el comienzo del año, sino que también celebra un hecho histórico y un cambio de era, como es la Revolución Cubana, dentro de su historia y de la historia de toda América Latina por extensión y por lo que nos toca de ese faro que se alumbró aquel día. Y de alguna manera es como comentabas tú, el discurso de Raúl es una clase de historia, es una clase de política, es una clase de toda la sociedad que aquel día pudo llevar a cabo la Revolución, fruto de muchísimo trabajo previo, pero que vio el triunfo aquel día y que demostró que era posible para todas las demás sociedades de América Latina que también estaban en esos momentos viviendo situaciones muy complicadas. Y de alguna manera el celebrar estos 60 años de la Revolución Cubana muestran que es posible y que sobre todo, no solo que es posible el triunfo, sino que es posible continuar viviendo en ese triunfo. Que es verdad que muchísimos otros procesos en otros momentos tuvieron sus varapalos muy duros y no pudieron vivir hasta día de hoy. Pues el caso de Cuba sí lo ha demostrado y además lo que demuestra cada día, y eso también lo destacaba Raúl en su discurso, es que sigue siendo joven, es que sigue teniendo la fortaleza de enfrentarse un montón de peligros como los que se enfrenta a día de hoy. Y es verdad que la situación no es como la que podría tener Cuba hace una década, donde tenía un montón de otros países de la región que la arropaban de una manera diferente a la que tiene hoy en día. Pero sin embargo Cuba está preparada para cualquiera de esos escenarios y lo demuestran cada día. Y llega a estos 60 años de revolución fortalecida, llena de aprendizajes de todos estos años que han vivido momentos muy duros. Recordemos el periodo especial que yo no había nacido todavía, pero quiero decir, son momentos muy duros que no se pueden quedar en el olvido. Y sobre todo creo que una de las cosas más maravillosas que vemos al hilo de estos 60 años de la revolución cubana es justamente ese proceso constitucional que están viviendo y que ahora está a punto de referendarse. Y todo eso va mostrando cómo los diferentes hitos por los que ha vivido la revolución cubana han dado de sí el construir la revolución día a día. Y eso queda patente a lo largo de su historia, queda patente en cuando Cuba manda a los médicos, cuando Cuba manda a personal para aprender a leer, para aprender a escribir. En todas sus labores internacionalistas está dejando un poquito de Cuba allá donde va. Y está dejando un poquito esa posibilidad de hacer posible un triunfo revolucionario. Y eso es algo que creo que todas tendríamos que celebrar un primero de enero. El acto central se celebró precisamente en el cementerio de Santa Ifigenia, donde están los padres de la patria, las principales figuras de la revolución cubana, que es una, repetimos, donde está Fidel también. Y ahí Fidel estuvo muy presente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Bueno, ante todo, una cálida felicitación del equipo de Cuba Información a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Efectivamente, el primero de enero de 1959 se produjo un hecho trascendental en la historia, no solo de Cuba, sino de América Latina, el Caribe y también de los pueblos del llamado Tercer Mundo. Efectivamente, triunfa un proceso revolucionario que, como bien tú has mencionado, es una revolución que nace el 10 de octubre de 1868, en esas luchas heroicas de los Mambices por la independencia, la soberanía del pueblo cubano contra el colonialismo español, que, curiosamente, estando ya derrotado, y ahí está la historia, estando derrotado ese colonialismo voraz, depredador, también esclavista, explotador, como fue el colonialismo y imperialismo español, pues oportunistamente interviene Estados Unidos. Es decir, que si vemos, si nos ceñimos estrictamente al decursar histórico de estos últimos 50 años, vemos que Cuba, el pueblo de Cuba, pasó directamente, bueno, en menos de 24 horas se puede decir, de una situación absolutamente colonial a una situación neocolonial y de depostración, de humillación ante los Estados Unidos. Por tanto, doblemente se celebra este primero de enero, es el 60 aniversario del triunfo de la revolución, es una fecha de júbilo, de alegría, de una satisfacción, orgullo enorme, que irradia, a su vez, esperanza para los pueblos del mundo, los pueblos que siguen con la opresión, que siguen sometidos bajo diversas fórmulas al neocolonialismo de las potencias occidentales. Si nos ceñimos a esto, repito, hay que llegar a la conclusión que Cuba, el primero de enero de 1959, alumbra por primera vez en toda su historia un país independiente, de libertad, de soberanía, de dignidad, incluso de fervor patriótico ante el camino luminoso que se avecinaba. Tener en cuenta que por primera vez un pequeño país, a solo 90 millas de la potencia imperialista más grande de la historia, más criminal también, ha sido capaz de resistir los embates de ese imperio y construir un camino propio. Por primera vez, este pequeño país, Cuba, demolió todas las estructuras de dominación que implementó los Estados Unidos a través de la ocupación militar de 1898 y la enmienda Plata. Es decir, que es la única vez que Cuba y el pueblo cubano es libre, independiente y soberano. Eso es un hito histórico. Ha habido innumerables, o hemos tenido que afrontar y superar innumerables obstáculos a lo largo de estos 60 años. No cabe duda que inmediatamente el emprendimiento norteamericano empleó todo su poder económico, político, mediático, militar para derrotar a la Revolución Cubana. Desde el primer mes del triunfo. Ahí está, todavía vigente, incluso recrudecido con la administración Trump, una política absolutamente criminal que viola al derecho internacional, viola todos los principios, que es el bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto de forma unilateral e ilegal en los Estados Unidos al pueblo de Cuba. 60 años intentando derrotar la Revolución y celebramos esos 60 años con júbilo y todavía con más fuerza, si cabe, en la defensa de los principios y del camino escogido por el pueblo cubano. Raúl Castro hizo un repaso de la situación en los países de América Latina, la correlación de fuerzas que, como decía Ivana, ha cambiado de los últimos 6, 7, 8 años en que Cuba tenía un sólido conjunto de alianzas en América Latina, algunas de las cuales han desaparecido o se han debilitado. Es el caso, por ejemplo, de Brasil. Y hace unos días publicaba, precisamente, Ivana Belén Ruiz, un artículo en Cuba Información titulado Cuba y Brasil, antagonismos de primero de enero, que me gustaría que nos presentaras. Sí, bueno, una de las cuestiones fundamentales era justamente hacer esa comparativa entre dos Américas que se estaban abriendo. Por una parte, un recrudescimiento de la ultraderecha dentro del cono sur latinoamericano y por otra parte, el faro de Cuba que sigue alumbrando. Y justamente, en un primero de enero, confluían, es decir, en un lado, celebrando el triunfo de una revolución y, sobre todo, todos los momentos que han seguido de resistencia, de lucha y de profundización del modelo socialista dentro de Cuba. Y, por otro lado, una debacle política como es la toma del poder de Jair Bolsonaro en Brasil. Y, de alguna manera, creo que es uno de esos dos caminos que se han visto dentro de América Latina. Por desgracia, muchísimos procesos que se iniciaron en el sur de América, fundamentalmente, se han visto truncados o se han visto momentáneamente paralizados, que es mejor como verlos, porque al final la lucha de los pueblos no va a parar porque alguien llega al poder. Esos son como los dos caminos que se vislumbran. Por una manera, es una lucha por la propia supervivencia, lo que va a vivir ahora mismo Brasil. Es decir, se trata de un tipo que ha llegado al poder y que lo que pretende es reconstruir todo Brasil, donde ya ha tenido serias amenazas a Venezuela, a Cuba mismo. Es decir, eso de cara al exterior, de cara al interior, bueno, ya veremos cómo se va desenvolviendo, pero, desde luego, es una persona muy peligrosa. Y, desde ese punto de vista, la situación de Cuba es, desde luego, siempre el pequeño nidito reconfortable dentro de América Latina, porque muestra que es posible vivir en la dignidad y hacer de esa dignidad un modo de vida. Y eso es justamente lo que creo que Cuba, ese primero de enero, lo estaba demostrando. Raúl Castro, volviendo al discurso, hizo alusiones a la política de paz y de solidaridad internacionalista de Cuba. En el caso de la paz, mencionó claramente que Cuba seguía estando dispuesta a colaborar en la paz en Colombia, tanto en el proceso, digamos, de culminación del proceso de paz con las FARC, así como en el proceso de diálogo no iniciado o, digamos, o no desarrollado con el Ejército de Liberación Nacional, que parece que las fuerzas de la derecha más extrema en Colombia han paralizado en seco. Y, por otro lado, hizo alusiones claras al apoyo que iba a seguir teniendo Venezuela por parte de Cuba y también a la agresión que está sufriendo Nicaragua. Lázaro. Sí, no cabe duda que las fuerzas derechistas han cogido un segundo aire, podríamos decir, en la región, amparada siempre por Estados Unidos. El imperialismo norteamericano quiere recomponer las relaciones, no solo las relaciones, sencillamente retomar su presencia en América Latina y el Caribe, lo que considera su zona de influencia natural y para ello, pues, en estos momentos, bueno, han tenido que amañar una serie de los procesos electorales, políticos electorales en países importantes de la región, caso de Brasil, pero también hay que mencionar lo que ha sucedido anteriormente, ¿no? Los golpes de Estado, en este caso militar, en el caso de Honduras, al presidente Zelaya, los golpes judiciales parlamentarios a la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil, a la expresidenta Cristina Fernández en Argentina, en Paraguay también, golpes de Estado parlamentario judicial a Fernando Lugo. Es decir, que las fuerzas reaccionarias, amparadas por Estados Unidos, han estado articulando todo este movimiento para desarticular los procesos populares y con carácter revolucionario, el caso de Venezuela, que están teniendo lugar en la región, pero también destacar que en la anterior, la reciente cumbre del ALBA-TCP, pues se reafirmó por los presidentes, primeros ministros presentes, la necesidad de seguir luchando por la unidad latinoamericana y caribeña y seguir avanzando en los procesos de integración. Es decir, que en estos momentos, bueno, hay una tendencia hacia las fuerzas derechistas que están, bueno, ahora, digamos, en su momento álgido, con el triunfo también bajo amaño. Hubo que encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva sin prueba alguna, todavía no se ha presentado ni una evidencia ni una prueba, pero que era el candidato del Partido de los Trabajadores, claro, favorito para vencer las elecciones y así asumió Jair Bolsonaro, este ultraderechista, que, bueno, comienza su mandato precisamente el primero de enero, este primero de enero, pero no cabe duda que los pueblos han adquirido más conciencia, los pueblos latinoamericanos y caribeños, de ahora no son los que hacen ni de 15, 20 años atrás, vemos lo que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en todos lados, vemos lo que está pasando en Centroamérica con esa caravana del hambre y de todas las expresiones más sangrantes del capitalismo en la región, en su vertiente neoliberal, y eso quiere decir que hay una agitación latente, popular y con carácter revolucionario que al final tiene que dar al traste con este paréntesis, vamos a decirlo así, triunfalista de la fuerza derechista de la región.